Bueno a todos, hoy tenemos porridge, salado de avena con huevo, nueces, salsa de trufa, espinaca y aguacate. Platazo. Y fijaros, el huevito como se rompe. Ahí está. Un plato rico, fácil. Y llena, y llena. Intuitivo. Buenas, Logan. ¿Qué tal Codé? ¿Cómo están yendo las fiestas? Pues las fiestas no van mal, no van mal. Ahora un poquito más tranquilito, tema de trabajo, pero bastante bien. Por lo menos puedo desconectar. Buenas, Sandra. El día bien, el día bien. Hoy día cortito. De hecho, hoy entro a las 3 de la tarde y salgo a las 5. Así que me da tiempo para quedar con el amigo y eso. Cuenta borrada, que pronto come. Hoy sigo un poquito pronto, a las 12 y media. Merinadecas, que me va a preguntar por ahí, y Codé. ¿Qué es? Sí, es un porridge de avena con espinaca, huevo, aguacate y nueces. Y salsa de trufa. No, hecho buena. ¿Qué comiste? Pues comí un poco de todo, picoteo. Y luego de plato así, era algo de carne, que no me acuerdo que era, salomillo al Pedro Jiménez. Y luego una trenza de hojaldre y helado. Vamosよう. Gracias. Gracias. A ver. A ver. Y ya está. Y se hace de trufa. Y la casa bien, la casa bien. Ya mismo estamos independizados. Ya mismo. Al cien por cien. ¿Cuándo te ponen las mechas? Pues anda. No sé si me lo volveré a poner. Porque la cosa está muy mal de dinero. Y son caras las mechas. Buenas, Rosa. Pedro Leole. Carlos, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Ahora dirás a la otra casa, ¿no? Seguramente sí, pero no tan a menudo como suelo hacer ahora. ¿Qué es esa papilla? No es papilla. Es porris de avena. Bueno, sí. Como una papilla. Es porris de avena. Con espinacas, huevo, nueces, aguacate. Y salsa de trufa. Hola, Rubén. ¿Puedo decir algo mismo? Hay tormenta. Son gachas. Más o menos el porrito de avena. Una gacha, pero salada. Coder, ¿andas mal? Ando bien. Volverán, pero no se sabe cuándo, cuándo ahorre. Buenas más. Y no, no estoy desayunando. Estoy ya almorzando. Este es ya mi almuerzo. Desayuné, desayuné hoy a las seis. Ya tenemos los muebles y, de hecho, estamos yendo allí a dormir casi todos los días. Entonces, eso. Nos falta llevar la ropa y poquito más. Claro, ahora me levanto más tarde porque tengo menos trabajo. Entonces, al tener menos trabajo, puedo madrugar menos. Miquel, es un polis de avena, una gacha de avena, pero salada. ¿Qué ha desayunado? Desayunado. Una gacha de avena, pero dulce. Nacho Díaz. Son interesantes, esa combinación. Se ve riquísima. Está buena, ¿eh? O sea, es diferente. Estamos acostumbrados a comer gacha. Dulce para el desayuno y estas son una gacha salada. Está bien medir unos 82, pesar 81 kilos con abdominales muy visibles. 11 gramos de grasa con 17 años. Pues, ni bien ni mal. No tengo ni idea. Andriutate. Eso tiene muy mala pinta, pero es que soy un tío de risco. ¿Qué es? Cuervo. Pues, es un porridge, una gacha de avena, salada. Lleva espinaca, lleva salsa de trufa, lleva huevo, lleva nueces y aguacate. Me pilla volviendo del gym. Hoy que he tocado entrar en el Nuri. ¿Pero qué es gacha? Pues, córtex, me puedo seguir en Cocina con Castanfit y busca gachas Castanfit. Y aprende a hacer una gacha, que tengo un montón de recetas de gacha. David, esto ya es la comida. Esto ya es el almuerzo. Es almuerzo, comida, como queréis llamarlo. ¿Qué te regaló Papá Noel? Pues me han regalado... ¿Esto? No lo tengo. Aquí. Que es el halcón milenario de Lego, en chiquito. Y una palomitera. La verdad es que está bastante chulo. Oye, se me cae el moco. Pero qué sé si, Iván. Lo acabo de decir ahora mismo, Iván. Vicky, que aprovecho. Muchas gracias. Y luego voy a hacer otra comida de estilo a las... A las 3 o a las 4 estoy trabajando. David, entonces ya aguanto hasta la hora de la cena. Después a las 5 he quedado con un amigo. Iré a merendar algo y poco más. Te molan las cosas de Lego. Me gustan las cosas de Lego, sí. Muslin, ¿qué es lo mejor? Correr 4 kilómetros o andar rápido 8? Pues lo que tenga tiempo. Lo mejor es moverse. Ya sea 4 kilómetros o andar rápido 8 kilómetros. Cody, ¿tiene hambre? Siempre tengo hambre, Cody. Buenas, Lourdes. José Jiménez, está bueno, de verdad. Si no, no me lo comería. ¿Cuánto podría caminar? ¿Cuánto podría quemar caminando 4,5 kilómetros? Pues depende. Depende de tu metabolismo. Depende de la intensidad con la que camines. Depende de los pasos que des. Depende de lo que pese. Depende de lo que mida. Depende de lo que hayas comido. Hay un montón de factores que dependen. Que pueden hacer que quemes más o quemes menos. No hay una media estipulada. Los ingredientes están ricos. Así que debe estar bueno. Te recomiendo que los pruebes y los valores tú mismo. Hoy parece que no. Hoy parece que sí. Lo que pasa es que quema mucho. Entonces no me lo voy a comer. Hasta que no se enfríe un poco. A mí no es prismático. Pues igual. Yo desde chico tuve unos prismáticos. La verdad que está bastante chulo los prismáticos. Me los compré con las paga. Rubita, ¿qué comes? Son unas gachas saladas. Porritamina o gachas de avena saladas. Eso lo comenté yo ayer Rodrigo. Por favor. Te sentaría mal. ¿Qué recomiendas en una dieta? Lo que recomiendo en una dieta es comer de todo variado. No prohibirse. No restringirse. Y ponerse en manos de un profesional. Eso es lo que recomiendo en una dieta. Pablito, ¿por qué comienzan temprano? Porque tengo hambre. Pablito. Eso y no temprano. ¿Cómo temprano? Depende de lo que sea para ti temprano. Si te acabas de levantar. Quizás sea temprano. Pero yo me he levantado a las 6 de la mañana. Bueno Mario. Eso verde ¿qué es? Sandra. Son espinacas. Que me lo tengo que comer por los bordes. Porque es que quema. Loren. Eso. ¿Qué es? Arroz con qué. Es avena. Con espinacas. Caldo de verdura. Salsa de trufa. Semilla. Huevo. Nueces. Y aguacate. Eso es un porridge. Un porridge o gacha de avena salada. Yo tengo pancreatitis. Dice que una dieta no puedo comer nada con grasa. Claro, si tienes pancreatitis al final tú lo que tienes es una patología. Tienes que llevar una dieta alazada a tu patología. Mario. Estoy dando leche. Y solo bajo y bajo de peso. ¿Qué puedo hacer para subir de peso? Pues aumentar lo que son las calorías. Patri. Ya te digo. Si necesitas ayuda con el tema de alimentación. Me puedes escribir a Castanfit. Aquí a TikTok. A Instagram. O a el correo que es castanfitnutri.com. Te he informado de los precios y te puedo ayudar al tema de la pérdida de peso. Para que consiga ganar peso. O a ver qué es lo que está pasando porque estás perdiendo peso. La cuchara es rara pero mola. Es así y redonda de mi hermano de hecho. La robó de Rumanía. Blanca. Qué buena pinta que aproveche. Muchas gracias Blanca. Jairo. Ya está comiendo. Ya estamos comiendo. Y ya mismo cenando. De hecho hoy de cena. Voy a prepararme una ensalada creo de legumbres. Con carne ánimo. ¿A qué hora cena? Podéis cenar prontito seguramente. Sobre las 8 o 7 y media. Jairo. ¿Qué hora sueles cenar? Pues a la hora que me dejan. Antonio Alejandro. Gracias por seguirme. Y ya te digo. ¿Cómo a la hora eso que puedo? Ahora que estoy saliendo antes de trabajar. Y tal. Pues como hice no antes. Cuando salgo más tarde de trabajo. Puedo cenar más tarde. Nacho Díaz lo acabo de decir ahora mismo. Entrenarse hoy. Hoy entrené. Hoy tocó espalda y bíceps. Pablito. Comen muy saludable. Ojalá yo. O sea. Comen de todo Pablo. O sea. Tú también puedes comer de todo. Créelo. Dani y Sandra. Es un porridge. Una cacha de avena. Con espinaca. Nueces. Huevo. Aguacate. Y salsa de trufa. Subí la receta a YouTube. A Cocina con Castanfit. Que ya somos 32.020 seguidores. Mario. Gracias por seguirme. Yo voy a entrenar ahora. Hoy que toca entrenar. ¿De qué trabajas Jairo? De entrenador personal y dietista. Y que es lo que voy a decir ahora mismo. Lo que estoy comiendo. ¿Cuántas dos octobajas tienes? Uno solo. Uno en el TBC. 1-1-1-0-0. Gracias por seguirme. Sandra Carrillo. Muchas gracias. Caminar ayuda a adelgazar piernas. No existe la quema de grasa localizada. Es decir. Que por mucho que camine. No va a adelgazar las piernas. Por mucho que haga abdominales. No va a perder barriga. Lo que hay que hacer es moverse. El moverte y salir a andar. Te va a ayudar a perder piernas. Si tenemos grasa. Sobre todo en las piernas. Pues el cuerpo eliminará grasa. Sobre todo donde le sobre la grasa. Lo más eficaz. Si puedes. Entrenamiento de fuerza. Si no. Pues salir a andar. Que es mucho mejor que estar sentado. Durante todo el día. En el sofá. Y nada. ¿Qué me recomiendas para glúteos? Pues. Entrenar piernas. O sea. Por ejemplo. Hip truss. Empuje con polea baja. Bueno. Tirón de polea baja. Un montón de ejercicios. Que vienen bien para glúteos. No hay ningún ejercicio que digas. Pues este es el mejor para glúteos. Repeticiones. Sentadillas con rebote. Sentadillas. Cosas así. Ainara Suárez. Gracias por seguirme. Hoy pecho y espalda. Hoy es día de. Tirón y empuje. ¿No? Hoy tienes doble sesión. Carmen. No te acuerdo que después de hacer ejercicio. No tienes ganas de nada. Ni de comer. Al contrario. Me muero de hambre. Carmen. Después del ejercicio. Me pasaba al principio. Pero después fue al revés. O sea. Me acuerdo que cuando tenía. A lo mejor. En un día. Cinco clases. Dos clases de spinning. Dos clases de bodypan. Y una clase de body combat. Llegaba a casa. Que me quería morir literal. Pero la cantidad de ejercicio. Que había hecho durante el día. Pero después. Al final. El cuerpo me pedía comida. Hola. ¿Qué comes? Es decir. Como un porrín de avena. Una gacha de avena. Con espinaca. Es aguacate. Nueces. Y huevo. A mí los días de muerte son. El día de pierna. Y el día de pierna. A mí espalda y pecho. No lo sufro tanto. A mí se me pasa. Yo digo. A mí no. Yo siempre llego con hambre. Después del entrenamiento. Y del trabajo. Yo siempre con hambre. ¿Qué comida quitarías totalmente en una dieta? Es que no sé ya. Pues no quitaría ninguna. Hay nada. Yo de hecho. En la dieta que hago a mi cliente. Le meto hamburguesada. Le meto pizza. Le meto de todo. O sea. No hay que prohibirse nada. Hay que saber. Qué comer. Qué cantidad de comer. Cuándo comerlo. Cómo comerlo. Pero. No hay que prohibirse. Ni quitarse nada. Yo te digo. Yo cuando hago las entrevistas para la dieta. Una de las preguntas es. ¿Qué es lo que te gusta comer? ¿Y qué es lo que no te gusta comer? Para yo poder adaptarme. A esa persona. Porque si no le gustan. Las lentejas. No le voy a poner lentejas. Se va a comer mal. Y no la va a comer. Y al final. Acabará abandonando lo que es una buena alimentación. Y acabará abandonando lo que es la dieta. Si le gusta la hamburguesa. No va a comer todo lo de hamburguesa. Pero bueno. Porque no le puedo meter una hamburguesa. Está bien. En su dieta. Al final una hamburguesa es pan. Y carne. Y queso. Soraya. Gracias por seguirme. Márquez. Gracias por seguirme. Hermano. Una pregunta. Estoy en 64 kilos. Y mido 1,87. Y estoy muy menos. Pero me cuesta mucho coger peso. Dicen que la manzana. Delgazano. La manzana. Sacia mucho. Porque tiene fibra. Y si te comes con piel. Sacia. Pero adelgazar no adelgaza. No hay ningún alimento que te ayuda a adelgazar. Ni ningún alimento que te engorde. ¿Te gusta la hamburguesa? Me gusta la hamburguesa. Para mí el día de pecho es mejor. Para mí el día de espalda y bíceps es mejor. O sea. Hoy ha sido un día muy bueno. Grisel. Grisel. No puedo caminar por la rodilla. Pero sí que tienes los brazos. Y puedes trabajar en lo que es el tren superior. No hace falta salir a andar. Si puedes trabajar en el tren superior. Pues sin problema. Bueno. Paola. Gracias por seguirme. José Manuel. Buena. María Asunción. Gracias por seguirme. Buenas, José Manuel. Mario, yo hoy tengo para comer arroz con salmón y abocate. Muy bueno. Muy buen plato. De hecho yo salmón comí hace, me parece, dos semanas. Y creo que, no sé si subí el otro día la receta o la tengo pendiente de subir. Si la tengo pendiente de subir, ahora es para subir receta de un plato de salmón que está muy bueno. Orange, Siao de Italia. Un saludo. ¿Algún consejo que me des para ganar peso? Consejo para ganar peso, comer y entrenar fuerza. Para ganar peso, al final lo que tienes que hacer es un superhabil calórico. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que comer mucho? ¿Que tengo que comer mucha porquería? No. Tienes que comer de todo. Una dieta variada. Que tengas fruta, que tengas verduras, que tengas carne, que tengas pescado, tengas huevos. Si no eres vegano ni vegetariano. Y ya está. Y comer más calorías. De las que quemas. Hay nada. En las infusiones ninguna ayuda tampoco a eso. Tampoco. En Mercadona te intentan vender la moto con que hay quemagrasas, con que hay infusiones para pérdida de peso. Y lo que estás pagando es una pasta. Para nada. Yo lo que digo, en lugar de dejarse la paz en esas cosas, en tanto potinque, ponte en manos de un profesional, de un dietista, que te ayude con la alimentación y verás cómo consigues los objetivos. Pili, ¿por qué comes tan temprano? Porque tengo hambre, Pili. Vamos a poner top 1 ya. Cierto. Y muchas gracias por el regalo ese de 2023. Vamos a poner. ¿Eso que comes qué es? Es son gachas de avena con espinaca, huevo, nueces y aguacate. Yo tengo que comer alubia blanca. Muy bueno también. Carmen Rosa. Hola, que aproveche siempre con buenas recetas y sencillas. Muchas gracias, Carmen. Si no busca la hipertrofia no hace falta llegar al fallo. Pero bueno, si quiere entrenar hasta el fallo, puede entrenar hasta el fallo. No hay problema. Hay veces para embarazadas, sí. Porque de hecho hay alimentos que no son recomendados para embarazadas. Como por ejemplo, pescados crudos, el atún y alguno más que sé que me escapa. Pero sobre todo pescados crudos y atún, prohibidísimos para embarazadas. Y nada, si te puedo hablar por Instagram. Si me puedo hablar por Instagram, por TikTok o por correo sin problema. Vale, ¿qué comes? Como un porrita de avena con nueces, espinaca, huevo y aguacate. María Asunción, hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, yo soy vegana. ¿Influye algo a la hora de hacer deporte? Sí, a ver, un vegano no va a poder llegar, digamos, a su máximo rendimiento si llevo una alimentación vegana. Importante que la alimentación vegana que lleve, tenga tu suplementación, por ejemplo, de vitamina B12. Tenga todo bien controlado y todo bien ajustado. Afectar. Si entrenas a nivel profesional, sí que te puede afectar. Si entrenas a nivel, haces ejercicio, no hay problema. Lunitas. Son porris de avena con espinaca, nueces, aguacate y huevo. Te lo digo, por el músculo y hueso. Ya digo, si tienes todo bien organizado, todo bien cuadrado, no habría problema. Diferente es que me digas que busca el máximo rendimiento porque compites. Ahí sí que es mucho más complicado si eres vegano. En mi semana se compró un té de adelgazar y no funciona. Exacto. No hay nada milagroso para perder peso. Sandra. Bueno, editor. Uf, ya tienes que ser valiente para comer eso. No, valiente no, o sea, está bueno. No, 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 no. Un poco de agua aquí. Es un poco de agua. Con espinaca, nueces, huevo, huevo, y demás. Y esa, un poco de arena. Ay, abocate. Llevo dos semanas, pero estoy en gran solo, que estoy haciendo tres comidas libres una semana. yo llevo comida libre todos los días de la semana para mí todos son comida libre como todo lo que quiero hago ejercicio y mantengo de peso ¿va a comer postre? sí de hecho me comeré hoy un un smoothie que me han regalado para ver qué tal que de ingrediente está muy bien y tiene muy buena pinta eso una fruta y un café a ti me haré asunción por preguntar Ainara yo respondo y le digo sin problema lo repito a veces que haga falta para eso hago el directo también para leer y responderos si solo preguntáis lo mismo pues bueno responderé siempre lo mismo bueno chicos chicas plato acabado ¿qué llevaba lo que comía? llevaba avena semilla salsa de trufa caldo de verdura espinaca huevo aguacate y nueces bueno chicos chicas nos vemos la noche esta noche ensalada creo de lenteja así que nada muchas gracias por pasaros por seguirme a youtube a cocinar con castanfit y nos vemos hasta la noche chao chao